El diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Mateo Espaillat, habla sobre el río Yaque del Norte, que está perdiendo su caudal. Y no hay definido hasta el día de hoy cuál es la forma de rescatarlo. No lo hay. Incluso se ha tenido disponibilidad de recursos en el pasado y no se puede hacer nada porque no hay un plan. Entonces la prioridad de la cuenca Yaque es el río. Puntualizó además que la disponibilidad de la cuenca Yaque es 3.123 milímetros de agua y la demanda es 3.700. La misma tiene una demanda de un 119% de su disponibilidad, contrario a la región este, que solo tiene 16%. Lo del Yaque es grave a Severo Espaillat. La futura guerra es por agua y Yaque prácticamente entró en eso, donde su demanda es mayor que la disponibilidad. Y eso hay que poner atención por encima de todas las obras y todo lo que quiere hacer Santiago. Y nosotros estamos encabezando un proyecto serio y esperamos en tiempos cortos, aunque debo decir que ya se está en licitación para el día 10 de este mes el recate del río Durabo y que ya Corazán también empezó un colector que va de la colina. O sea, se están haciendo por primera vez que el año próximo es una inversión de alrededor de mil millones de pesos. O sea, hay un paso, pero no es lo suficiente para la gravedad del Yaque. Gracias.